Muy buenas a todos de nuevo con Correcon Y esta vez vamos a por el Peloncios A por el Barbufias Madre mía, lesbilitar Que no le quería a ningún lado y se me vino aquí Pues nada El campamento lo tenemos ahí, como veis la flechita Vamos a aterrizar ya por aquí Porque hay que tener en cuenta que este trabajó en el ejército Y su guardaespalda van a ser tipo élite Yo dejo aquí el helicóptero Que ya parque donde quiera Como veis, se va Se va, se va Que no para, que sigue Que ya ha sido otro día Bueno, Team Troll Hoy si que me tienes que ayudar Porque esto va a ser muy complicado Verás, ahora me sale la primera, super fácil Pocos enemigos, lo estoy viendo Bueno, hay que entrar en un búnker al parecer Vamos a sacar unos prismatiquillos Vale Bueno, otro allí No parece que haya nadie por las montañas Oh, ¿qué es esto? ¿Hay no hay nadie? Vale, en ese puesto no hay nadie Venga, pues vamos a acercarnos Por el tractor amarillo ¿Y tú de dónde has salido? Quiero que haya nadie ¿No? ¿Vas a sacar un drone? Porque no me fío Ya no me fío No me fío Quiero ir a nadie, ¿no? Venga Quiero mirar dentro Porque a esos extremos Los puedo cargar rápido Y dentro de la mina Hay que pasar muy al fondo Para ver más Así que esto Pues mira, fácil Uno Dos Y tres Me tienta mucho Entrar a saco Con el tractor amarillo ¿Eh? Uf, chaval Justo a tiempo Si cuando digo yo Que me están trameando hoy Que malos que son Estos cabrones Vale, centrémonos en la misión Bughard dejó de ser Uno de nuestros hermanos El día que empezó a trabajar Para el cártel Si lo veis Eliminadlo No dudéis Porque como dudéis Te va a meter un tiro Entre ceja y ceja Dejemos un marcador Para que los rebeldes Vengan a recoger Los suministros Es que estoy oyendo voces Ah, si hay una radio Es la radio, tío Estaba escuchando Una voz hablar Me estaba volviendo Majareta Bueno, pues Vamos a acercarnos A ver que encontramos Si, el problema es que No se lo que hay detrás Dios mío Esto huele como un matadero ¿Qué entrenamiento Tiene montado Bughard? Un recluta de sicario Aprende primero Cómo es matar a un ser humano Obligan a los reclutas A usar martillos O machetes Con los prisioneros A veces son hombres A veces mujeres A veces niños pequeños Los reclutas Saben que si dudan Serán los siguientes No, no puedo cancelarlo Bueno, pues No he podido cancelarlo Así que te tiramos del tirón Vale, fuera Aquí teníamos a otro Al fondo no había nadie Pues ir a por ellos Mira Para que no tengáis Ninguna duda Vale, ya avanzo por aquí Uf, que largo es esto, ¿no? Entre aquí Entre tanto túnel Vamos a poner Visión nocturna Que se ve mucho mejor Un musicote Tienen aquí Por aquí cerca Tiene que haber algo Bueno, pues De momento Nada por aquí Sigamos Esto es un poco Uf, chaval Como me ha dejado Pensaba que ya estaba muerto No, 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 no Uf, chaval Por detrás Vale, avanzo por aquí Porque me están disparando Por el otro lado Madre mía, niño No me mole ir con esa cámara Por detrás Bueno, no se dirá Que nos ha entretenido esto ¿Dónde está el Tintroll, tío? Reagrupaos Porque me están comiendo Por todos lados Vale, vamos a recargar Bien y otro ¿Dónde, dónde, dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos Cadencia de disparo Un poquito más de daño ¿O no? Algo más potente Vale, perfecto Fusil de asalto Vale, ahora sí Vamos a avanzar Recargamos rápido Al despistar este Le enchufamos Y avanzamos 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 Esperamos a ver Si quitando esto Aquí se ve un poquito mejor Ahí puede hacer un poco ruido ¿No? Vale, vale, vale Vale, vale Por ahí te, hombre A ver, asoma Asoma Madre mía Vale, perfecto Perfecto Lo tenemos Necesitamos munición Pero podemos seguir avanzando Parece que sí Que está muerto Definitivamente ¿Y si esto no es la salida? Bueno, al menos cogemos Lo que viene a ser munición No sé dónde ¿Dónde está la caja de munición? Aquí Vale, vale, vale Cogemos munición Y vamos para abajo Vamos a ir mirando escaleras abajo Porque como ves No, no Tienes que subir Bueno pues Voy a empezar a controlar Este arma A ver cuántos balos necesito Lo de que nos reagrupemos ¿Cómo lo lleváis chavales? ¿Os encontráis por los túneles o no? Hay a Team Troll Que me deja aquí Solo Venga Venga Agente A ver si tienes Lo que hay que tener Se acabó Se acabó Se acabó Vale Yo creo que es hora De la llamativa Uff Ojo 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 Chavales ¿Cómo está el temario? ¿No? Suelto una cegadora Madre sí ¿Y dónde la suelto también yo? La virgen Ahora sí ¿A qué aspiras colega? Si te reviento Solo con mirarte ¡Yija! Mira las barbúcias El cártel lleva manejando El cotarro en Bolivia Durante años Pero ahora por fin Hemos empezado a contraatacar Seguid así Lo tenemos Bukhar está muerto Menuda forma de morir Para un ranger Bukhar se lo ha buscado No lo olvidéis Era nuestro deber Bueno Ahora hay que salir de aquí Bueno, bueno Pues nos hemos cargado ya El tío este Al parecer ya Vamos a ver Que echemos un vistazo A esto Ya sabemos Dónde está la plaga Pero podemos Cargarnos al general Y al otro que nos queda Antes de llegar a la plaga Ya sabéis que lo vamos a hacer así Sigo con mi teoría De que este hombre No está muerto Y trabaja con los chungos Pero Nunca se sabe Sí Yo creo que lo vamos a hacer así Nos cargamos estos dos Y después ya vamos a hacer la plaga Aunque ya sepamos dónde está Y bueno Pues ¿Cómo vais los demás? Sí, ¿cómo vais? Porque Ha venido uno ¿Pero y el resto? Este team troll Colega Mira ¿Cómo lo ves? Se teletransportan Mira, el otro día está aquí Así, sí Menos mal que ha venido Mi ayuda en el último momento Hemos entrado los dos ahí a saco El 10 Les despistaba con los disparos Y nosotros pues les enchufamos Si le enchufo desde aquí ¡Oh! ¡Qué le he dado! ¡Ay Dios! ¡Qué le he dado! Mira cómo se va corriendo A ver Más arriba Más arriba Bueno Le he murdado Impresionante Ahí lo dejo Bueno pues nada Aquí nos vamos a despedir Con el team troll Ha sido un vídeo Un poquito más cortito Pero Bueno Mientras que me dirijo Hacia la otra zona Empiezo a coger Misiones y demás Esto si nos iba a hacer Un poquito largo Así que vamos a dejar aquí Un vídeo un poquito más corto Pero bueno Ha sido intenso Túneles Disparos Persecuciones Un poquito de todo ¿No? Así que bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós!